Y como les digo a ustedes, no se enfoquen ustedes en el demonio, el demonio es producto, es una consecuencia, es un fruto, el problema es el pecado. Entonces cuando ustedes se enfocan, si ustedes se enfocan en el demonio, ahí está el problema. Porque el demonio va a decir, como nos han dicho al principio, ¿y cómo quiere que yo me vaya aquí? Dime por qué quiere que yo me vaya aquí, dime una razón por qué yo me vaya aquí, dime, dime. Ahí, ¿qué le voy a decir yo? ¿Entienden? Porque ellos busquen la razón. Por eso que Jesucristo, esta cosa de Jesús, nos redimió. ¿Sabes lo que es redimir? Nos justificó, nos santificó y nos salvó. ¿Ok? Santificó, ¿ok? Entonces redimir, nos justificó. Cuando el demonio no se quiere ir, dice el demonio, no me quiero ir. Le digo yo, ok, entonces dime tú, ¿cuál es tu justificación? Para que no te vayas. Dime, ¿cuál es tu justificación? En cambio yo le digo, mi justificación es que este hombre salió de la porque Jesús no hizo la naturaleza del caballo. Pues lo justificó. ¿Ok? Palabra. Entonces, como Dios no justifica, son ellos. Y dime la razón, porque no te quiere ir. Yo le digo yo, incluso, estamos colocando, por favor. Yo sé que no quieren creerse, pero si usted parece, no hay que colocarlo, porque quiero estar dentro más. Cuidado con los chismes en la iglesia. El demonio no se iba, porque Dios no lo dejaba ir. El demonio no se quería ir, pero el demonio no lo dejaba ir. Es que Dios no me deja ir. Y ahí está Dios, ahí está la luz, ahí está, no me deja ir. Entonces, creo que si Dios se seguía, y así fue. Que este hombre le pidió perdón, le pidió perdón al pastor. Entonces, le pidió perdón al pastor, el pastor lo perdonó, y se fue al demonio. Ahí se fue al demonio. Antes no se iba al demonio. Porque este hombre había hecho algo contrario. Había hecho, él comía la cabaluna en la iglesia, y este hombre por un chisme, eso es un cuento, por un chisme se obra más raro, que después no obra por el pastor, y fue un cuento, y el demonio entonces entró. Entonces, lo que también es como, al nuevo, es un cuento. Entonces, hay mucho cuidado con el hombre, muchas cosas, muchas cosas. Es mejor hablar con el pastor, hablar con el pastor, amigablemente, y las cosas, pero un chisme, parar con el chisme enseguida, es muy delicado, no hay que ser delicado. Pero creo que escuchen. Este, tengo una pregunta. Diga, hermano. ¿Cuándo empieza el proceso de liberación, en qué momento usted determina que ya tuvo el contacto directo con el demonio? ¿En qué momento? ¿En qué momento sucede esa transición? ¿Por qué el demonio aparece? ¿Por qué el demonio aparece? Sea un poquito más específico. No, ahorita lo vas a ver. ¿Lo cree ver contigo mismo o con otra gente? No, 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 aquí se la pregunto. No, aquí se la pregunto. Sí, porque en realidad, lo que estaba comentando usted, de lo que le preguntaron, ¿En qué momento lo hipnotizan? ¿En qué momento existe esa transición cuando ya empieza el diálogo? No, 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 recuerden que, recuerden que, recuerden que la fe, la fe juega un paso muy importante, la fe, la certeza, la seguridad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de la palabra de Dios que es la máxima autoridad del universo del mundo lo que diga el Señor es tú sabes tú estabas ahí por una causa pero ya te aconsejó se desapareció así es y tu nombre en el nombre de Jesús te va a dar tu amor para ver que hay algo con tu reino y en el nombre de Jesús tomas libres vacío perdonado tomas perdonado todo su equipo profesor no lo tomas libres para vivir la vida en abundancia que Jesucristo nos dio y pagó un precio hace más de dos mil y pico de años no fue ningún tormento incluso el tema de Dios es libre es libre tiene que hablar me voy tormento me voy aeton me voy Taliban que go chicken lim go 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 at go 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 com ¡Ah! 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 Se va a la noche hacia la toalla, mi señor. Gracias. y tranquilo no te preocupes ya le dice él le dices la palabra que porque no tiene porque qué hacer habla con la palabra de dios no se puede gritar tiene que irte no acuerda que usted la autoridad ya tuve con acuerdo a lo que usted autoridad tu signo de dios un cristiano hijo de dios hijo de dios entonces no hay unos que dicen no que yo lo amo yo la amo mira cuando a veces cuando las mujeres cuando las mujeres a veces mujeres o hombres llegan a cierta edad y no tienen o hombres que consiguen o mujeres que consiguen siempre y llegan hasta casi solos o solas a su vejez sabe que encontrado yo ahí encontrado no una varias veces ya la he encontrado de que hay un demonio ahí que está enamorado de ella o de él y no deja que otras personas son celosos que otras personas que encuentran personas tremendo tremendo no todo eso les va arar porque dicen que no va a dejar que no permitir que ninguna ninguna ningún persona luis pertenece sí han encontrado mucho de parte y parte tanto hombres o mujeres ellos se enamoran incluso les pregunté ¿cómo es que te enamoras si todavía? porque siempre me decían no, yo la amo pues si la amas pues si la amas por clase de daño entonces me dice uno es que tú no entiendes es que no entiendes yo la amo por allá para el infierno es real hermano tremendo, ellos se enamoran y no dejan destruyen todas las cosas no consiguen mucha información a través de ello, ok bien vamos a hacer más preguntas y respuestas quiero preguntar pero si era liberación un poco de liberación aunque nada ¿cuándo veamos ustedes para para allá? ¿cómo no hay problema? ya empieza el hermano ya, ya 5 a las 4 ya empieza el hermano ok, vamos a hacer preguntas y respuestas a ver, preguntas porque después que hable de las monjas yo sé que se van a creer a ver, preguntas a ver, preguntas a ver, preguntas inquietudes ¿los demonios tienen un espacio específico o no tienen espacio? ¿dónde habitan ahí? ¿en el humano? en el humano oh, ok ellos habitan en el cuerpo o en el alma la mente la persona el espíritu santo habita en el espíritu de uno somos auto-hispatistas espíritu, alma y cuerpo el espíritu santo Dios se transmite con otro a través de nuestro espíritu el espíritu habita en el espíritu los demonios pueden estar en la uña aquí incluso con la uña meten mucho en las uñas la mongo las uñas el pelo todo puede estar en la mente el pensamiento puede estar en ellos el corazón todo está en ellos una pregunta cuando me dije que me toque cuando yo sentí que entró es ese tipo yo siempre siento que me anda como un gusano en la cabeza me baja en frente pero todo adentro me viene como un saco porque sinceramente tuve que estaba en una bodega que estaba frío me pegaba en la banda y así yo sentía algo caliente el estómago de este tema si así es pero yo siento todo mi cuerpo me rica así es tranquila yo sé no puedes esperar más tiempo más preguntas más preguntas más preguntas las inquietudes que tengan ustedes bueno es que el Espíritu Dios verdad es santo y como puede el Espíritu Santo habitar en el mismo lugar donde está el demonio hermana esto ahora le dije al pastor los espíritus el Espíritu Santo habita en el Espíritu de nosotros en el Espíritu nosotros somos somos espíritus a mi cuerpo el Espíritu se habita recuerden en el templo en el templo donde habitaba Dios el lugar santísimo no acá no acá en el acá donde estaba acá no entiendes estaba el atrio donde estaba aquí 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 y luego si donde estaba el lugar santísimo ahí ya habita Dios allá recuerda que los entraban una sola vez al año al lugar santísimo nosotros acá el Espíritu Santo habita en el Espíritu de nosotros no habita en la uña en el pelo no uña ahí se habita son demonios por eso la gente hay enfermedades en el cuerpo entiendes la gente peca pero acá una persona que es cristiana pero está que está danizada puede hacer liberación puede hacer liberación de hecho la persona que tenga la persona puede tener demonios y puede hacer liberación recuerda que el demonio no puede ser vengan la palabra en nombre de Jesús de hecho yo tenía demonios y yo tenía liberación pero por ejemplo si la persona un ejemplo si la persona tiene el mismo demonio que tiene la otra persona lo puede echar fuera el mismo demonio no no hay demonios iguales o sea igual funciona como así igual si la persona tiene por ejemplo un espíritu de ira y la otra también tiene un espíritu de ira son dos son dos iras hay pues una guerra ahí si lo puede echar la puede echar en nombre de Jesús fuera pero lo ideal es que la persona también saca liberación cuando yo empecé en este ministerio yo tenía lo tenía yo tenía demonios y por ti en este ministerio también se ha con demonios pero yo poco a poco gracias al señor yo me he hecho tu liberación y recordar las cosas que pasa de ellos y yo me he hecho ya y eso ha ido bastante pero al principio no fue fácil porque como yo tenía demonios en mí yo digo esa sensación me quisieron más de una vez a mí matar un par de veces quedé como una vez quedé dos veces eso fue yo estaba cortado y sentí que algo explotó dentro de mí y me dejó como un plit me dejó así como loquito así ataques yo tuve muchos ataques al principio ya la cosa me hermano gracias al señor pero entonces eso es para ahora bien tengan esto ellos no tienen ni una autoridad para matarlo asustarlo pueden asustarlo recuerda que la vida es todo parte de Dios usted lo protege pero iban a que usted intimidarlo con miedo con cosas ya entonces pero usted firme usted la hable lo que dije también la otra lo va a recordar yo no tengo incluso no tengo gente que me guiara como lo guía ustedes ustedes ya tienen unas herramientas alguna pregunta más o sea que el conocimiento o la gracia es que Dios se lo ha dado nadie vino y le enseñó como usted está enseñando ahora la práctica bueno la gracia de Dios está desde el principio como uno cuando tuviéramos muertos hace rato la gracia de Dios misericordia como ahora que nos dije yo yo antes de ser antes de ser cristiano en liberación ya yo que mi propia experiencia con demonios entonces a mi todo eso me ayudó porque yo me acostumbré a los demonios en mi por la vida yo te acuerdas que yo me acostaba y me levantaba y todo volaba volando todo el cuento yo ahí voy muchos años así entonces Dios me fue preparando en esta área yo creo que fue así parte de Dios más preguntas eso sí yo también estudio yo estudio yo estudio y la palabra yo estudio yo paro oportunamente empezar siempre con las cosas del señor trabajando en esta área llevo tres años consecutivos dedicado yo no más esto yo no he hecho nada más a esto todo el tiempo cuando estoy en la casa estoy cuando estoy cuando estoy sin cuando estoy sin liberación estoy descansando cuando estoy estudiando estoy descansando yo no estoy en los muebles no tengo tiempo para nada de esas cosas gracias a Dios que Dios me dio una esposa que mucha paciencia porque requiere que una esposa paciencia o una esposa paciencia porque esto requiere es que Dios Dios quiere que dediquemos todo el tiempo igual ya recuerda me dedicó a todo más preguntas a dónde ahí en Teja por ejemplo yo también yo leo libros por eso yo digo que de esta cabeza muero de Dios Rey Cabrán muero de Dios yo conozco divilloso hombre de Dios yo conozco mucha gente bueno que la conozca físicamente pero uno escucha por ahí y veo hombre de Dios incluso también oro por ellos diariamente oro por ellos hombre de Dios y yo leído yo leo yo leo y en el caso de Don Dickerman hombre de Dios un americano hombre de Dios yo fui Dios me llevó al libro yo como leo li libros vi el libro ahí me impactó el libro ese y vi la dirección y yo fui donde para entrenamiento le dije me dicen no nosotros aquí no hacemos entrenamiento nosotros no tenemos eso aquí pero pero puede venir acá y ves entonces yo fui tres días allá a la de la Teja llegué allá pero antes para ser para yo estar así tenía que ser primero así a mi liberación entonces yo fui allá fui tres tres por todo tres días alquilé el avión alquilé la gana alquilé un vertiguitario ahora en todo por fe yo no tenía ingresos tenía un pequeño ingreso ahí alquilé el carro el hotel y todas las cosas y fui para allá bueno lo que hice fue allá primer día llegué ahí si primer día si primer día me tocó para a mí la liberación entonces ahí me hicieron liberación pues también fui libre bueno entonces al día entonces ahora sí ya podía quedarme a ver lo que está en ello ellos trabajan de 10 de 10 de la mañana hasta la 1 hasta la tarde que yo trabajo en ello máximo hacen apenas una liberación hacen sobre 2 grupos que están ahí hacen uno cada uno la liberación entonces yo fui en la siguiente a ver cómo hacen ellos por lo que así lo fui dos veces dos días a verlo primer día hicieron a mí dos días a ver lo que hacen ellos pero lo que hacen ellos o sea yo no estuve como aquí como estamos aquí lo que hicieron fue llegó la persona que iba a hacer liberación ahí entonces el americano le hizo la liberación pregunte todas las cosas y yo veía eso es lo que hacía el mayor nada a ver una sola liberación al día siguiente pero una sola liberación la persona que estaba ahí y lloviendo es todo porque ellos en ese entonces no sé si ahora tendrán escuela de entrenamiento en esta área es lo que fían hombres de Dios esa gente es hombres de Dios gente que tú entras son santidad ¿de qué gente es santidad? esa gente se ven que tú ves la cara no somos santos hermanos santos santidad entonces eso es lo que yo vi ahí durante tres días ya por qué si fue a pasear porque porque un ratito un ratito eso duró una hora una media hora y ya entonces bueno ya entonces cogieron iba a aprender a comer mi comida ahí y arrancaba para la hotel allá para descansar porque nos dieron más en la cárcel ahí en Teja ¿alguna pregunta más? pero la gracia del Señor me daba un yo me dedico dime ¿por qué a veces se esconden los demonios cuando están haciendo liberaciones en partes que no se quieren soltar aunque el pastor o la persona que está haciendo la liberación no caen siempre porque hay un derecho legal ¿te acuerdas? que el derecho legal la persona tiene algo que no hay que no que no ha soltado o la persona no se acuerda en el caso acá el amigo acá ¿lo puedo decir Rodrigo? ¿lo puedo decir contigo? ¿tú te molestas? Rodrigo Rodrigo es un hombre también que le dice Roy siento algo así Roy hay mi liberación este hombre de fe ¿sabes? este hombre si estoy en iglesia pues hermano es que igual yo también lo haría si yo tengo un problema y esta persona sé que me puede hablar de problemas pero yo le digo acá hermanito acá ayúdame aquí si o no si no lo hago hay orgullo y es raro el asunto este hombre hermano esto me se me acabó y de hecho cabez que le echó a los demonios a Rodrigo nada está bien y el único el demonio que salió es el de Mc Donald de Mc Donald de bautismo y de la ¿qué fue? de Trabás y el de la comida dedicada a los muertos o sea que fue ahora lo último ahora ¿cuántas veces no ha ido a encuentro él? ¿cuántas veces? ¿y cuántas veces también hizo conmigo cabez que hace conmigo liberación salen demonios ok salen demonios salen demonios al demonios porque muchas cosas que la persona hizo que no se acuerda él no se acordaba de eso de la papá que la cosa que la dedicaban a lo activo la comida es muy importante que nosotros renuncimos en el primer paso y el segundo paso que nosotros ayunemos no ayunamos es muy fácil le cortamos las alas al enemigo entonces cuando uno ayuna el enemigo se va muy fácil porque antes antes me hacía de ver si liberación él ni se manifestaba ni siquiera pero así ese día hasta el espíritu el señor estuvo mostrando todas esas cosas ayuda mucho y salió así muy rápido lo que es importante estar preparado en ayuno porque recuerda que Jesús ayunaba todo el tiempo y cualquier demonio iba así porque estaba preparado entonces no estaba preparado pero el movimiento principal se acuerda que hay que preparar la gente si ah no quito da mi liberación no va a funcionar necesitamos que estar en ayuno alguna más pregunta más preguntas a ver así usted mencionó al principio de este taller que había en una persona 900 y tantos espíritus 895 895 me le digo algo así entonces mi pregunta es a basada del espacio como sabemos que hay legiones ¿verdad? tantos tantos demonios habitan en un espacio pequeño hermano parece que si hermano según eso parece que si hermano tremendo tremendo ¿cuál es lo que nos tenía para la tarde? ¿cuál? ¿cuál es lo que es lo que nos tenías para la tarde? ¿la liberación ahora? no, no sé cada ratito nos decía esto se lo vamos a enseñar en la tarde a ver recuerda ¿me queda? los videos los videos a los videos y la hoja la hoja ¿le enseñé? ¿sí viste la hoja? ¿sí? ¿a qué te refería? decían eso es para las malas eso es para las malas no, es que para la tarde ha habido muchas cosas ¿cuántas tardes nos ha sido más pesado que no mañana? pues claro a ver entonces vamos a hacer una pequeña hermana dígame entre más entre más ayune mucho mejor entre más ayune mucho mejor un día dos días tres días no sé cómo es el ayuno no ya es otra el ayuno ya es otra cosa que implicarte el ayuno implicarte el ayuno hay donde toda la iglesia hay donde te reunes en una iglesia que apenas están empezando tantitas como 15 días ahí sí hablamos al pastor para explicarte los ayunos porque estamos en el tiempo aquí pero el ayuno hay varias clases de ayuno porque yo le dije al pastor de esto que yo me he ido acá pero como que como que se negó sobre esto así de lo que usted estaba hablando el otro rato es cierto lo que usted dice a veces los pastores no quieren que venga por acá sí es cierto te creo te creo te creo y eso que lo hice en un lugar no lo hice si lo había hecho en una iglesia va a ser peor incluso yo lo hice acá para evitar eso los celos pastores lo hice en un lugar neutro neutral o pelotero que tal si lo hagan en una iglesia pues eso es un cuento bien para preguntas oye porque en el encuentro casi muchos casi la mayoría que tienen liberaciones fuertes se vomitan y aquí contigo casi no de ordenas que no vomiten yo creo que fue de mucho la gracia de Dios en bueno de hecho acá de vomitar no nada de eso tranquilo tranquilo es que no tiene idea de vomitar no tiene idea de vomitar así como entrar no se puede ir tranquilamente y como yo tranquilamente no tiene necesidad y va a ser porque el espectáculo le digo no va a ser espectáculo porque va a ser espectáculo como dice me dice la la chica me dice la señora por teléfono yo hace liberación personalmente ah señor pero mira miedo con usted porque este demonio es violento y ese demonio siempre coge a todos los pastores y todos los levantes a sillas y todo aquí y también ha habido con usted que va a hacer lo mismo no, no, tranquila tranquila yo dice no se muere porque eso tranquila tranquila claro siempre por fe aguarda por fe siempre tranquilo usted nunca puede demostrar miedo a nada si usted sabe quién está en uno quién está en usted pero eso es la clave saber quién somos nosotros en Cristo Jesús porque esto es imparable saber de quién en Cristo Jesús hermano usted más ni siguen esto hermano yo sé que si aún muero soy de Cristo para arriba de una de una pero yo sé que Dios me va a proteger Dios Dios me va a colocar a mí en mi interior y a mí es ridículo que un demonio vaya a matar a mí ¿quién me va a hacer ridículo? lo va a hacer a mí liberación no Dios me protege ¿no te da miedo nada? no no sabes que Dios le ha quitado no gracias a Dios no en ese aspecto no no te digo que yo antes ya yo estaba lidiado con esa cantidad de demonios Dios me iba preparando entonces tu pregunta es si hace cómo hace entonces entonces la chica me dice entonces bien entonces llegué y el demonio iba a querer hacer algo espectáculo y le dije se lo prohibí yo se lo prohibí y ya tranquilo baja la mano en el nombre de Jesús baja la mano baja la mano en el nombre de Jesús tú no tienes necesidad de hacer eso ¿por qué tú haces mis zapallas ¿verdad? así le dije ¿por qué tú haces eso? entonces tranquilo le dije es que el problema es que el problema es contigo el problema es contigo de hecho el problema no es con el demonio ¿entiendes? ¿cuál es el problema? pasó una pregunta ¿cuál es el problema? es pecado hermano hay que llevar a la hermana una pregunta en la iglesia donde yo me congrego cuando empieza uno a pasar en la alta la mayoría pues yo veo yo no lo he hecho veo que empiezan a temblar muy feo así y gritan y todo y yo no sé si es que está en el espíritu ahí o está en el espíritu buena pregunta esa ha sido esa ha sido mi pregunta me está grabando buena pregunta con los problemas que tengo yo siempre he ido a preguntarle porque yo he buscado tomar pastores como usted y la verdad cuando fue un congreso aquí yo quería venir pero no sé venir no sé ver no sé nada entonces yo le dije que yo ando buscando desesperadamente ayuda y me dijo tú no tienes por qué andar buscando aquí conmigo pero tienes que salirte de ese lugar de la casa y tienes que buscar a dónde vivir para que yo pueda liberarte y pues ahorita que yo vine con usted yo dije entre mí pues tengo que buscar yo la ayuda yo voy a una cosa respetarlo otra cosa obedecerlo y otra cosa es someterme a él porque porque para mí yo he leído un poco la Biblia y yo he escuchado esto como saca que como dice Jesucristo como es sacar demonios entonces no sé por qué tiemblan la mayoría de las personas bueno puede ser a veces no son el parte de Dios puede ser y otra puede ser un demonio ahí brincando y la gente cree que porque lo he visto muchas veces es un invento por eso hay que probarlo y Dios incluso nosotros no vamos a probar los espíritus él no se ofende nada hay que probarlo el espíritu estoy brincando ahí a veces me da lástima porque yo he visto eso en televisión y la gente es brincando en el suelo y el suelo ahí y el demonio y el pastor es como alegre o alegre como que está en la unción del espíritu santo de la ilusión pero yo digo lo que yo veo de esa persona es está demonizada tiene que sacar a ese demonio que está ahí pero nadie toca a esa persona eso yo he visto esa parte así Dios mío señor por si es fácil porque no atienden a ese hermano que está ahí y creen que es el espíritu santo porque está ahí por eso brincando ahí y como les encanta a veces la vanagloria de que se cayó y ese pastor si es bueno porque se cayó está en el suelo a veces a veces el orgullo sabe porque le gusta eso no hay que no hay que todo el show y la obra siempre es a Jesús Jesús vengan para acá porque Jesús fue el que todo lo hizo nosotros somos un simple vaso yo no soy nadie somos un simple vaso que no usan a mi jefe todo la hoja que le dije que llenaba la llenó no no puedo escribir y él se escribe cuando llegué y le dije a usted una noche y le dije a usted hermana ustedes lléneme esta información no para usarla enseguida acá en estos momentos hermana le dije hermana sacándome excusas diciéndome ese momento te la engañó hermana aunque usted no lo sabe leer el hombre sabe leer pues viene la pregunta y la respuesta y esas cosas bueno vamos a decir no se habla hacerlo así porque no tengo la información de ella ok no póngase póngase pon así así pero así porque es que porque dijo ella que la suegra la maldijo son cosas que están ahí Néstor está grabando por favor ahora vamos a grabar acá por favor con un par y sigue acá gracias gracias